... Nosotros, de acuerdo a las directivas que tenemos desde el Ministerio de Seguridad, Jefatura de Policía, nos encontramos trabajando todo lo que hace a la faz preventiva para evitar que se producan estos hechos de adigiatos que generalmente están asolando en las zonas este y en la zona norte de la provincia, como así también en la parte del sur. El día viernes, en la tarde, se produce este lamentable hecho en donde había cuatro personas que cometen un robo a dos personas que hacían actividad física en el lugar. Iban dos caminando, en una de las que fallece justamente el señor Juárez. Procedimiento netamente exitoso llevado adelante por la D-Drop de las Talitas, en el cual en un domicilio particular se procedió al secuestro de 80 bagullos de marihuana, 60 bochitas de cocaína, varias flores de marihuana, dinero de efectivo y dos balances de precisión. Esta causa se inició... La Dirección General de Institutos de la Policía de la Provincia de Tucumán, acá en representación de la institución policial toda, se trasladó con personal especializado de la División Secretaría General, de la Dirección de Administración y de la Dirección General de Delitos Rurales para realizar esta capacitación en el Escuadrón 55. El tema que nosotros... La persona se encontraba prófugo aproximadamente hace dos años, jugado de garantía número 3 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, por la causa de abuso sexual gravemente ultrajante, por el vínculo con las víctimas. Los fueros penales de la ciudad... Hizo un trabajo bastante arduo, teniendo en cuenta la inclemencia del tiempo y la dificultad del terreno en el lugar, con la participación de todas las unidades especiales de la Policía de Tucumán, la sesión CAM, caballería, el grupo cero, delitos rurales, infantería, también personal administrativo e investigativo de la Policía de Tucumán participaron en este importante operativo. Conforme la divulgación... El día fue trasladado a una persona con un pedido de detención de la Policía de Tucumán, por la División Própico de Tucumán. Esto se debe a un pedido de detención que nosotros tenemos aquí dentro de la División de Vivencia de Género, que se hizo allanamiento en búsqueda de esta persona y no fue a ver. Entonces esta persona se siguió... La División de Vivencia de Género La División de Vivencia de Género